Conocí a Isaili Montilla a través de las pantallas de las teles de mi gimnasio. Ella estaba entrenando con sus cuerdas y sus pesitas en un conocido parque de la capital madrileña. Esta preciosa treintañera morenaza de origen venezolano está afincada en Madrid y es personal trader. Además de una guapa influencer que está muy activa en las redes sociales. También intentó hacer sus pinitos en el mundillo de la música, pero parece ser que no tuvo mucho éxito. Una pena. Pero ahora está triunfando con sus entrenamientos personales y es una reputada entrenadora. Hoy en día un personal trainer te puedes hablar 200 euros mensuales sin pestañear por 3 sesiones de entrenamiento semanales. Está bien pagado y si además te entrena esta preciosidad, ¿qué más se puede pedir? Isaili, Isa para los amigos, no hará que ganes el Olimpia Bikini. Eso hay que dejárselo a otros gurús químicos del mundillo fitness. Pero seguro que te quitará esos kilitos de más que cogiste en navidades. A Isaili no se le conocen participaciones en competiciones fitness, ni falta que le hace. Ella practica una vida sana y predica con el ejemplo. Así que ya sabéis, si queréis sacar pecho y culete y poneros un cuerpo de anole para este verano caluroso que nos espera, llamar a esta morenaza para poneros al día de todo. Isaili Montilla es una maravilla. ¡Gracias! 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 Salud